Mi nombre es Micaela y soy cofundadora de CULPET. Son todos artículos de higiene para mascotas a base de productos naturales y no testeados en animales, que es muy importante, testeados en humanos. Esta idea parte principalmente porque teníamos muchas quejas en el mercado en general. Amigos que habían tenido malas experiencias en la peluquería, no existían productos premium para el cuidado de mascotas y menos productos a base natural. Entonces la idea de CULPET es que nace para darle un poco la vuelta a esta situación y darle un cuidado que se merecen a nuestros amigos de Cuatro Patas, que además hoy día son parte de nuestra familia. Siempre he sido rayada por los animales y yo creo que hoy día es un sueño trabajar con perros. Es muy agradable, las mascotas en la pega te bajan muchísimo los niveles de estrés, es mucho más lúdico, interactivo, así que para mí en realidad es como un sueño cumplido hoy día estar trabajando con mascotas y para las mascotas.